Hola, mi nombre es Analy Cáceres de Octavo Básico de la Escuela Ramón Freire, Comuna de Romeral, Región del Mauro. Hoy les voy a recomendar el libro de Antonio Santa Ana, de la editorial Zona Libre, llamado Los ojos del perro siberiano. Este libro es una novela en la que se narra la historia de un adolescente que descubre que su hermano mayor está enfermo de VIH. Cuando Ezequiel, el hermano mayor, descubre que tiene la enfermedad de SIDA, los únicos que lo apoyan son su abuela y su hermano. Yo recomiendo este libro a los adolescentes porque habla de cosas que pasan en la vida real, como la exclusión hacia Ezequiel por tener una enfermedad. Lo que más me gustó de este libro es que habla de cosas muy profundas, como el que Ezequiel decía que su perro era el único que siempre lo miró con los mismos ojos y no lo vio diferente. Este texto nos enseña que los animales no discriminan como las personas y que tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro. Te invito a leer Los ojos del perro siberiano. Los ojos del perro siberiano. Gracias por ver el video.